¡Suscríbete! Esta noche salta sin parar Quiero verte enloquecer una noche más Llama a tus amigas y vete a bailar Que la noche es loca y no importa nada de nada Deja la tristeza de tu habitación No hay malos momentos hoy, no, 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 no Crístete, sonríe en el espejo Tú pereces lo mejor, te lo digo yo Te lo digo yo Ponte guapa y sal a bailar Hoy no importan los problemas, solo tú na' más Esta noche baila Ponte guapa y sal a bailar Hoy no importan los problemas, solo tú na' más Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no le eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Me despierto en la mañana para verte pasar Y te noté en mi mente por el resto del día Que vida, la mía Aún no sé tu nombre y ya eres dueña de mí Y me paso todo el día imaginando tu risa Que vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Que caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Me desviño en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño contigo tus caricias Que vida, la mía Tengo todo este amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con mirarte otro día Deje vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Que caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada